¿Qué tal amigos del Cremas? Hoy estamos aquí en las instalaciones de Coapa, conferencia doble por un lado Miguel Herrera y por el otro Leonardo Cuellar. El profe Cuellar habló de cara al partido que sostendrá mañana en la cancha del Estadio Azteca frente a Morelia. Sí, conscientes de la responsabilidad de representar esta gran institución y desde luego sentimos el progreso, vamos paso a paso, vamos sumando no solo los puntos sino también en el accionar que es lo importante y desde luego ahora con el orgullo y el gran entusiasmo de que se va a pisar ese Estadio Azteca, que es algo, se podrá hablar de otros estados en nuestro país que son muy bonitos y son también, tienen su tradición pero el Azteca es el Azteca y tener la responsabilidad de pisar esa cancha y de representar los colores de esta institución pues desde luego nos llama a hacer nuestro trabajo mejor y mejor en el día con día de las prácticas y poder evidenciarlo el día del partido. Sí, me tocó ahí en Japón y después un partido contra Australia, desde luego es un escenario único, la verdad estamos todos con zapatos nuevos, muy entusiasmados, cuando se nos dio la noticia y se le comunicó al equipo un entusiasmo enorme y también para mí yo siento una responsabilidad de estar en ese cajón de entrenador donde tantas leyendas de no solo del fútbol mexicano sino del fútbol mundial han estado, entonces a trabajar bien, a buscar que el equipo juegue bien y que sea una buena presentación. Desde que tuve la oportunidad de entrevistarme con la directiva vi que esto era muy serio, que era muy formal, que había grandes planes y que en un momento dado podíamos contemplar que esto fuera una realidad, pensamos que iba a ir paso a paso, creo que se nos ha venido pronto y eso habla bien de la institución y también habla bien del compromiso que tienen para que este equipo pueda presentarse en ese gran escenario. Yo creo que vamos por buen camino, yo creo que ha habido una buena respuesta en todos los estadios, en todos los escenarios, creo que los equipos están trabajando con mucha conciencia de poner en la cancha un buen producto, yo creo que es importante también ir paso a paso, también no crear expectativas que no se puedan cumplir y veo también con agrado la responsabilidad de las jugadoras, porque al final ellas son las actrices las que van a estar ahí en la cancha buscando poner su mejor fútbol y veo con entusiasmo que la mejora de semana a semana, la respuesta de la gente ha sido extraordinaria, ustedes ven cada semana hay mayor afición en los estadios o en los escenarios donde se ha jugado, ahora se suman más instituciones para jugar en sus estadios principales, yo creo que el gran beneficiado de esto va a ser el fútbol mexicano femenil y sobre todo sus selecciones nacionales. Dice que se siente contento por el accionar de sus chicas ya que son líderes en la competencia. Las niñas han trabajado a conciencia, la verdad es un equipo joven, les repito, por medio de edades de 19 años, se buscó armar este plantel con la responsabilidad de dar el resultado inmediato, pero también que se cree una generación que dé mucho éxito a esta institución, yo creo que el equipo va sumando poco a poco, si sientes esa responsabilidad, lo notas con la afición contraria, lo ves en el escenario y creo que ese es parte del gran reto, pero al mismo tiempo eso te motiva, se va sumando semana por semana, hoy nos toca a nosotros, está ya en este gran escenario, creo que otras instituciones también se van a sumar este fin de semana en sus estadios, se habla muy bien, la verdad que de tantos años sin tener una liga y de repente ahora se pone el proyecto y que veas el avance en tan poco tiempo en la parte de organización y de los apoyos, la verdad que es muy bonito y ahora la responsabilidad es de ellas, de que pisen fuerte, de que trabajen fuerte, de que su producto sea cada día mejor y que eso sea para siempre. Mira, esperamos que el ambiente de fútbol femenil sea un ambiente familiar, que también es una gran oportunidad para que se cree un ejemplo de atmósfera, de ir a divertirse, de defender los colores de su equipo con pasión y de apoyarlo con toda la pasión necesaria, pero también que será un paso importante que se erradicara ese grito. No va a ser fácil, ya son temas culturales y hay muchas situaciones alrededor, pero esperamos que en el fútbol femenil sea una atmósfera familiar y también que en el fútbol varonil se vaya quitando poco a poco. Bueno, los que hemos estado involucrados en fútbol femenil y hemos visto la accionar desde el llano, pues no nos sorprende. Yo creo que todo el país está en un proceso de educación al respecto y de entender la importancia que tiene, sobre todo en el tema de país, porque el fútbol siempre ha sido el deporte más importante de nuestro país y el fútbol femenil no va a ser la excepción. Entonces creo que el entusiasmo, el compromiso de las instituciones va por muy buen camino y ahora que nos corresponda a nosotros los de cancha poner un mejor y mejor producto ahí para que también tenga ese atractivo. En los últimos tres o casi cuatro ciclos se ha asistido a todos los mundiales, en todas las categorías. El tema de la Olimpiada es un poco más complicado porque solo hay dos boletos, pero en sub-17, en sub-20, en selección mayor, ya se ha ido consistente. Desde luego, aquí lo importante es que se van a crear nuevas generaciones. El hecho de que haya un número importante de niñas sub-17 va a satisfacer las necesidades de la categoría de esa edad. Un número importante en jugadoras de la 20 y desde luego las de la mayor. Se van a crear nuevas generaciones y entonces en un momento dado se podrá pisar lo suficientemente fuerte para poder llegar no solo a participar sino a contender y buscar los niveles y los prestigios que queremos que el fútbol femenil mexicano tenga. Entonces es parte de un todo. Creo que todo va a ir en ascenso y desde luego el nivel futbolístico es lo importante, que vaya en ascenso y de ahí se sumarán muchas cosas. No se despeguen de todas nuestras redes sociales. Esto fue Reporte América. Hasta luego.